Porque necesitamos conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Aprender el sentido histórico de nuestro pueblo. Desde allí nos viene el verdadero rumbo para orientar nuestro esfuerzo en la formación del hombre formoseño. Dirección de Patrimonio Sociocultural Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa.